Cuando, o sea, en inglés hay un error muy común, es muy, muy, muy frecuente y tiene que ver con el presente perfecto. Vamos allí, nos ubicamos donde te expliqué lo del presente perfecto. Tiene que ver con el presente perfecto. Por ejemplo, no sé si tú sabes cómo se dice, por ejemplo, yo conozco España o yo conozco México. Déjamelo en los comentarios. ¿Tú cómo crees que se dice yo conozco México o yo conozco España? Comenta ahora mismo y ya te digo cuál es el error que cometemos y que se dice con muchísima frecuencia. Comenta ahora mismo. No sé cómo te parece que está quedando la casita. Me parece que está quedando bien. Ya la voy a seguir construyendo. A ver qué más le pongo. Pues bueno, resulta que normalmente cuando las personas le preguntan, oiga, yo conozco México, normalmente las personas dicen lo siguiente. Normalmente dicen, I know México. ¿Sí? I know México. Y dicen esto porque know es saber o conocer. ¿Sí? Entonces, yo conozco México. En teoría estaría bien. I know México. Lo que pasa es que realmente no se dice así. Realmente se dice, I have been to México. Y aquí lo explico porque esto es presente perfecto. Miren que nuevamente aparece el have acá. I have been. Yo he estado en México. I have been to México. Y esto tiene que ver con interpretación, chicos. Esto tiene que ver con interpretación, amigo o amiga, que estás ahí en el computador. Suscríbete ahora mismo al canal. Toca la campanita. Déjame tu pulgar arriba. Comenta y comparte este video. De verdad que me ayudas un montón. Un error frecuente, pero de los más frecuentes es ese. ¿Sí? Yo he... A ver, este por acá. Ah, no lo guardé. I have been. I have been to México. Yo he estado en México. Y recuerda que en inglés, pues, es interpretación. Yo he estado en México. Te digo que es interpretación. ¿Por qué? Porque aquí tú te das cuenta que yo no estoy diciendo I have been, I have been in México. ¿Sí? O sea, más de uno o más de una estaría pensando que aquí debería decir I have been in México. Porque yo estoy diciendo yo he estado en, en México. Pero no. En realidad se dice I have been to México. Si lo traducimos literalmente, lo que yo estoy diciendo acá es Yo he estado en México. Pero ¿qué pasa? Que esto lo tomamos realmente o lo interpretamos nosotros en español como Yo conozco México. Yo conozco México. Y no decimos, no decimos I know México. No decimos I know para referirnos al hecho de que conocemos una ciudad. ¿Listo? Si te ha gustado este video, deja tu pulgar arriba, deja tu comentario, compártelo en tus redes sociales, comenta qué te pareció y pues también comenta algunas ideas para poder construir aquí en la ciudad de los verbos. ¿Listo? Nos vemos en el próximo episodio a ver qué más vamos a aprender y qué más vamos a construir aquí en la ciudad de los verbos. Déjame en los comentarios también qué te pareció esta casita. A ver qué te pareció. ¿Listo? De momento eso es todo. Hasta la próxima. Bye, bye.